El Perú festeja es una actividad en el cual generamos que nuestros alumnos puedan identificarse con nuestra patria, puedan acercarse un poco más acerca de nuestras costumbres. Asimismo nos permite poder hacer que nuestros papitos y los alumnos interactúen al mismo tiempo y trabajen en conjunto. Ha sido fácil, mis compañeros sí colaboran bastante, he aprendido las tradiciones de Perú y distintos lugares del Perú, también su gastronomía, lugares turísticos y demás. Me parece que es una buena idea porque incentiva mucho a la cultura, al arte, a que los niños se sientan identificados con nuestro país. Y agradezco en realidad al Colegio Pamer porque está haciendo sus eventos muy bonitos, nos ayuda a solidarizar mucho como padres de familia, conectarnos con nuestros niños, y como aula tratar de crear algo bonito para nuestros niños.